¿Qué pasa con el auto? Impresionante el auto, bueno agradecerle a él, después en GTS, bueno no tuvimos suerte a la hora de salir a clasificar, se me rompió el diferencial, así que no pudimos clasificar, tuvimos que largar de atrás y bueno sabíamos que hoy día iba a estar el Hernán, iba a estar Sergio Yelmeti, bueno habían ya varios autos y sabemos que son autos que van fuerte así que no iba a costar remarla de atrás y bueno, largamos con un poco de barro y se enredaron un poco y bueno y aprovechamos hasta que da el segundo lugar. Después quisimos corretear al Hernán pero no, no nos da, tiene muchísimo más autos que nosotros. ¿Y en cafetera también todo lindo? Así es, no, bueno la chata, bueno gracias a Dios tengo que agradecerle a los muchachos que vinieron a correr esta fecha ya que la primera fecha no hubo categoría cafetera, no la íbamos a traer pero bueno como había chata, como dije la vez pasada, si hay la íbamos a traer, mientras la tengamos lista y tengamos la posibilidad vamos a venir, así que bueno vinimos a correr en la chata también y bueno gracias a Dios salió todo redondito. Bueno y ahora a pensar en el 10, ya tenés piloto invitado o no? No, la verdad que el tema de los invitados está medio complicado nosotros, no sabemos todavía si vamos o no vamos ni tenemos a quien subir, la verdad esa es la realidad. Por eso venimos a correr hoy día para sacarnos las ganas porque no sé si vamos a ir porque no tenemos a quien subir, no tenemos la verdad a quien subir, no es para darle a cualquiera a la cafetera. Creo que a mi punto de vista, como yo lo veo, hay muchas trabas como para que suba un piloto que no esté en actividad, digamos una cafetera, pero bueno hay que respetar lo que decida la comisión obviamente, así que bueno veremos que es lo que hacemos el 10. Bueno, para quien dedicaron los podios de hoy? Y dedicárselo a todos los changos del taller, que la verdad que se pasaron como trabajaron la verdad en los autos porque trajimos 7 autos hoy día acá a Perico, laburamos impresionante la verdad toda la semana, trasnochado todos los días hasta las 4, 5 de la mañana y acá la pista trabajamos medio día en el taller, vamos a comer, ya estábamos acá en la pista, trabajando en la pista, pintando, arreglando una cosa, la otra, ya volvió a trabajar el taller a la noche, volvió a quedarte con los autos, así que la verdad que los changos se vengan. Se ponen las 10, la verdad que tengo que agradecerle a ellos y dedicarle a ellos porque uno disfruta adentro y ellos de afuera también lo disfrutan, así que se lo dedico a todo.